... Agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, en colaboración con efectivos de diferentes unidades de la zona de Cataluña y de la Comandancia de Barcelona, han detenido a dos hombres y una mujer implicados en una red de captación y reclutamiento de personas para su incorporación a la organización terrorista DAES. Los dos hombres, naturales de Tánger, Marruecos, residían en un mismo domicilio de Barcelona, desde donde se dedicaban, a través de diferentes plataformas virtuales y redes sociales, a difundir el ideario extremista del DAES y a captar adeptos para enviarlos a zonas de conflicto. Por su parte, la mujer, natural de Granollers, Barcelona, había experimentado un proceso de radicalización que la había llevado a compartir la estrategia de los grupos terroristas extremistas, a los que pretendía unirse en un inminente desplazamiento. La Guardia Civil mantenía abierta una investigación sobre esta red desde hace varios meses, en el marco de las pesquisas que se mantienen sobre las comunicaciones entre miembros del DAES y seguidores residentes en España. La compleja labor de investigación de la actividad cibernética ha permitido a la Guardia Civil descubrir la existencia de plataformas de mensajería instantánea donde se llevaba a cabo una intensa labor de radicalización a varios grupos de mujeres. Dentro de algunos de estos grupos, participaba de forma activa la detenida, quien había tomado la determinación de desplazarse de forma inminente a Afganistán. Gracias por ver el video.